¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Ya no quiero extrañarte Es que tú no ves que yo me estoy muriendo No te imaginas cómo estoy sufriendo No entiendo, siempre hago el intento Pero no logro sacarte de mi pensamiento Es que no quiero pensarte más Tu recuerdo no me deja en paz Nena dime cómo hacer Que tu recuerdo no vuelva jamás ¿Cómo alejarme? ¿Cómo alejarme? No puedo escaparme Dime cómo olvidarte Ni siquiera no paro de soñarte Dime cómo olvidarte Dime cómo olvidarte ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Oh, ya no quiero extrañarte Es que lo que siento es demasiado interno Yo sí creía que iba a ser eterno Qué infierno Del que estoy viviendo No dejo de pensar ¿Qué estarás haciendo? Es que no quiero pensarte más Tu recuerdo no me deja en paz Nena dime cómo hacer Que tu recuerdo no vuelva jamás Explícame por qué sigo pensando en ti, nena Es como si a mi libertad hubieras puesto una cadena Y no entiendo ¿Por qué tanta condena? Siento un veneno Que corre por mis venas Ese es el veneno de tu amor Que me está matando lento Y con mucho dolor Por eso le pido al Señor Que te saque de mi mente Y de mi corazón ¿Cómo alejarme? ¿Por qué cuando yo no puedo escaparme? Dime cómo olvidarte Si no quiero no paro de soñarte Dime cómo olvidarte Oh, cómo olvidarte Yeah ¿Cómo olvidarte? Oh, claro que extrañarte ¿Cómo alejarme? De tu recuerdo yo no puedo escaparme Yeah Dime cómo olvidarte Si aunque no quiera no paro de soñarte Yeah Dime cómo olvidarte Oh, cómo olvidarte Yeah Yeah Dime cómo olvidarte Oh, claro que extrañarte Yeah J-Boo